La leyenda cuenta que si algo te pone a bailar Es culpa de las sirenas que bailan desde el fondo del mar Caminando en la arena el agua puede reflejar Se puede sentir toda la magia Unos pensarán que es un embrujo, un embrujo Mi canto hoy te quiero hacer bailar Unos pensarán que es un embrujo, un embrujo De mi ya no te puedes escapar Vienen y vienen las olas del mar Hoy esta fiesta no puede acabar Hoy soy sirena Muévete, muévete y vente a bailar Con este ritmo no puedes parar Hoy soy sirena Hoy soy sirena Más que fantasía esto se siente tan real Sube la marea y no me dejas de mirar Tu arco en luna llena tal vez pueda naufragar Si quieres sentir toda mi magia Unos pensarán que es un embrujo, un embrujo Mi canto hoy te quiero hacer bailar Unos pensarán que es un embrujo, un embrujo De mi ya no te puedes escapar Vienen y vienen las olas del mar Hoy esta fiesta no puede acabar La 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 la, hoy soy sirena Muévete, muévete y vente a bailar, con este ritmo no puedes parar La 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 la, la 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 la, hoy soy sirena La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, hoy soy sirena Sobre la arena, espuma y sal, sobre la arena, ven a bailar Sobre la arena, espuma y sal Sobre la arena, ven a bailar Vienen y vienen las olas del mar Hoy esta fiesta no puede acabar La, 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 la Hoy soy sirena, muévete, muévete y vente a bailar Con este ritmo no puedes parar La, 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 la Hoy soy sirena La, 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 la Hoy soy sirena